¿Qué es el FMS, el FMS, el programa del gobierno de Estados Unidos? Bueno, el FMS, ese programa del gobierno de Estados Unidos, básicamente trabaja de esta manera. El gobierno americano pone a disposición de las fuerzas aéreas de países amigos y opciones de compra de material de ellos, compra de repuestos de aviones que vuelan ellos, entregan en forma sin cargo aviones que ellos han desprogramado, puede inclusive conseguirle medios de un medio particular que ellos no lo vuelen, pero es que está en el mundo a disposición, ellos pueden hacer el papel de broker, si les gusta la palabra, y trabajan en forma conjunta Ejército Armado y Fuerza Aérea. Entonces, la Fuerza de Argentina, que hace muchísimos años trabaja con FMS, abre un caso militar, cada actividad se le llama caso militar. Entonces, por ejemplo, la compra de los B-200 es un caso militar, y se le da un código. Entonces, uno dice, empieza la famosa LALOR, la Letter of Request. Che, me gustaría saber, así le voy a poner el ejemplo del B-200, me gustaría saber si hay aviones de enlace, livianos, biturbos de 8 barra 10 plazas disponibles en el mercado dentro de la Fuerza Armada de Estados Unidos. Así empieza un caso, en el caso de una compra. ¿Contestan al tiempo? Sí, tenemos en el desierto de Neymar, ahí en Davis Mountain, tenemos X cantidad de B-200. Uno los va a ver, le gusta, firma un acuerdo, un contrato, y a partir de ahí ellos le dicen, bueno, este avión es gratis. Ahora, si vos, Argentina, lo querés sacar volando de acá, te va a salir, no sé, mil dólares estos, 50 mil dólares aquellos, te ponen un precio para sacarlo volando. ¿Qué es lo que generalmente uno hace? Para estar acorde a la realidad de ellos. Claro. Entonces, en este caso, el gobierno americano dice, bueno, ellos no lo van a ir a hacer la inspección, tienen mil cosas para hacer. Pero la misma FMS contrata a una empresa que lo saca del desierto en carretón, le hace el overhaul, lo lleva y le dice a la Argentina, tu precio estimado del avión va a ser 2 millones de dólares, 1.800.000, con todo esto que vos querés. Y ahí comienza. Lo que tiene de bueno la FMS, primero cuando uno compra repuestos, compra dentro del paquete de repuestos que compra Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos compra mil bombas de combustible del C-130, no compra 10. Entonces, uno tiene un precio accesible porque la bomba de la mil a la mil 10 es la nuestra. ¿Me explico, no? Sí, sí, sí. Entonces, ahí uno tiene un precio mucho más bajo. Y después, uno pacta con ellos un plan de pago, un plan de quiero más importante, una de las cosas más importantes que tiene FMS. Entonces, uno dice, mira, yo quiero 10 bombas, quiero 10 B200. Y los quiero en estas condiciones, los quiero 3 por año. Entonces, uno estira su plan de pago en base a lo que puede llegar a recibir o puede llegar a pagar. Y en casos como Argentina, que somos países amigos y somos socios de FMS hace tantísimo tiempo, generalmente trabajamos con que nos manda la factura y pagamos cuando ya está comprado el repuesto. A veces compran ante ellos en su paquetón y nos dicen nosotros, bueno, tu parte es esto y ahí pagamos nosotros. Y podemos ir trabajando con los programas de pago. Entonces, no pedimos más de lo que no tenemos para poner. Así funciona FMS. Cuando uno compra un helicóptero, quiere un helicóptero, lo derivan a ejército. Ejército se maneja con los casos de helicóptero. Ejército de Estados Unidos. FMS es de todos. Y cada sistema de arma, cada característica del sistema de arma, lo maneja cada fuerza. Todo lo que es plano fijo, es la fuerza aérea. Plano rotativo, ejército. Así que nosotros cuando compramos los Bell 412, trabajamos directamente con el Army, con el US Army. Y todo lo que es embarcado, con la Navy. Por eso, nuestro caso de soporte de la A4, se trabaja con la Navy, porque la A4 fue un avión embarcado. ¿Sí? Y el Hurón, perdón, perdón, el Hurón lo estamos trabajando con la Navy. Porque eran aviones de la Navy. Entonces, lo manejan, nuestro contacto allá es un hombre de la Navy. Y aparte la empresa, tercerizada. Y así funciona. Y permanentemente, la Fuerza Aérea tiene, la Fuerza Aérea, en este momento, tiene más de 50 casos militares, que van desde aviones, repuestos, entrenamiento, simulador. Quiero ser simulador de Hércules. Bueno, abrimos un caso militar. Entonces, ellos lo pagamos a través de ellos. Lo bueno del caso militar, señores, es que es transparente. Es gobierno a gobierno. Ahí no hay intermediario. No hay intermediario. No hay derecho a sospecha de nada. ¿Sí? Cuando uno lee, cuando uno lee en los comentarios, de los cuales no deberían enroscarme, como me aconsejan, de nada, que el B200, que es un curro. Che, no, no, ningún curro. Es lo que salen y se le paga de gobierno a gobierno. Y si no, pregúntenle a Biden si hay algo raro. No lo hay. Nosotros somos transparentes. Y esto es un programa que, la verdad, ayuda mucho a la transparencia. Nosotros, la Fuerza Aérea, no nos puede decir nadie, nada, nadie, de que hacemos algún negociado con algún avión, alguna cosa. Porque lo hacemos mayoritariamente por FMS. Gracias por ver el video. Activa la campanita, suscríbete y gracias por estar mirando los videos de Multispacio de Defensa Aeroar.